era regañiza al gobernador García. Sacó la chancla el peje, ¿no? El tema de que haya tenido que ser el ridículo López Obrador alabando a Cuitláhuac García, comparándolo como uno de los mejores gobernadores de Veracruz y que después haya quedado pues con una batea de babas porque liberan a quien en un primer momento dijeron es inocente. Todo apuntaba a que José Manuel del Río Virgen pues evidentemente no había tenido nada que ver en asesinar a un candidato. O sea, la acusación era brutal. Y aún así con esa acusación, con el enemigo de Monreal, digo, con el amigo de Monreal en la cárcel, enemigo Monreal de Cuitláhuac García, aún así lo defendió el presidente. Hay dos cosas que lo molestaron mucho, Luis. La primera, por supuesto, haber hecho el ridículo de estar protegiendo al gobernador García en un caso que se le fue de las manos. Pero el segundo tema que le preocupa y le molestó mucho al presidente es que se pone cada vez más en riesgo la sucesión gubernamental en el estado de Veracruz.